Oro te me roro redó peraime tan, peraña me tamare topangaya tan Peraña me tamare topangaya tan Oro lichama roro tiríñayan piñe me noro tirí Lili pichino a doy un caretán Lili pichino a doy un caretán Ahora se me roro rezo perañetán Perañaneta ma rezo pandeyatán Perañaneta ma rezo pandeyatán Mr. Nakito and some woodwork Lili pichino a doy un caretán Lili pichino a doy un caretán